Nasa iro no su chiqueta o nyaluli teluli Kuga iro no ramita de nakane ni itongluli A hissonu tutu satiun beskua a hinna nikonafe Inda tutu luli hisson e Tunglu na iro shi na Re na nakane ni A hisrota i kato unu Ninnu nendan digi he A ninnu nendorokon tu kio Sunindan jibian a desu nikato un da Ninnu nendan nangjibia hi hen onda A tu ro ni ta kio Ninnu nendokono Suwa nakane ni mita itong A nani jaol denu nyiunjibia hii Teluli nani jaol hii ti nandikushiluli nani sholol Kihi ichi kinde hii nundee tatayahi Kuni ni wano chikihe nakane ni tura Ia yini iteluli nani jaol Ndene hitabe hii Iru shi eba inu julu li Ndene hii Ii annyiniku mannyini kui Vibini kandenganti Undundeo den dutu antibi Annyinide nasabi kandigua Ndene hii kikukwe kaneini hii Ndene hii nukunia hii Kibisu kakasu ni suanyini Kui kui nini hii Nasabi kandita ni hii rubahi Annyi herrubahi ngana Ndene hii ti nalulindi kushinu hii Ndihihi sgutina radehishin eza hii Ikatoui nanahi Nino khe ee Ndene sii Annyin kwa atata saanihi Ndene nenda Kachi nanaya di ndene sii de eno de inyón un de en tiji eta ke gandide nyoan en darroba hiki hinduwa gandide eta nini nide nasabi gandide guadesu nindiko rubai kua hinduwa gandide nyoan gingukwekan eini dekachi hindi kisiyan kisa kinantukusa rubasan nio deku vizohi kanende de nio de nasabi gandide kisa kinantukusa de chingukwekan eini zan ningigukwekan eini de lulina jaulde na kueni den diitina lulina nisholol gandide guadide ga n 화�ina hiki batean gandide Eno Jusuko nu e saka kande karstuteka en harаци garoda nyoクusa nanykagini gittiraldi den de. Guorugu, Hanu saka guindide que no hay que tratar de que descargarte la vida que no hay que hacerlo que los demás que hay un poco de Problema y hemos visto que hay un poco de Problema en que importa nos hace falta porque hay un poco de Problema que hay que hacer un poco de Problema que hay que ser Hay una persona que hace que los dejo, que no nos gana bien. Entonces, a través de esta colpa ha hablado de las letras que nos despedimos. Los dejeros de las letras de la tierra en sus hijos. que tienen la lucha y con dos y chiquita donde cuando y chiquita la lucha de matos a nani ganado y chino kai coca no satanica to ti sin duda ni he got ya batida na guitarra de la ducutica giri tina lulli maide cacini tina lulli ya con de una saca con un coco canati tumaco no ama kako nucola de la gente que está en la casa, la gente que está en la casa, la gente que está en la casa. El en esta evidencia de las vidas que vimos en un país en un centro doctor, como para abri向se de este centro a!!! por lo que me gustinons!! quiere decir que aquí no van a다 Everest la vida dice esto Es decir, no sabemos si hay que irte a mi casa. Nosotros no habíamos que nada. Nosotros no tenemos 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 nada. y esto tendrá todo sin color, pero no se vea nada. Decidiendo que el niño está de aquello con el chino y el niño está en aquello. Cuando el niño estaba en dónde se vea nada, nunca se vea nada. y a concordó y ninguno ya que tiene la línea y caigan de cuando hay de ninguén dañe jújú kuga caña y a tingle en dos y tan de edad de una naruja chile culé cosa ni donando tena yo chico sama jújito de gachini que tiene la línea no so asusó a gachir de su cacitina lulite gachitina lulite gachitina lulite ya está haciendo bien es lo mismo y nuestra es la que hay un mundo es la que¨tara moet por dentro y hacerse esta certidad La gente es una persona mas profunda La gente pero no tiene que entender son幾 ghostes hoy les dicen que hablamos aquí así ustedes descont전ables ya enseñaron la red Ya vamos hasta aquí no lo quieren leer la imagen mató la imagen por eso Ya literalmente 나온 todo. Yo soy un estudiantil para minoritario en Noticias Arturo Heco. Zerl que yo he leo en San Alcán. Que quien le dio h 재 탈 delante. lo que habla sobre el teclado es que hay que decir que hay que hacer un lugar a un tuyo en el caba. Cuando tú fuiste algo a traerte y tienes que decirle, que crees que hay que hacer el teclado. Cuando tenemos que hacer un teclado, te lo es lo que, nos vamos a hacer la cunidad. Es el nudo que el teclado crece que hay que hacer. Todo el ritual en lo que pasa aquí. El trabajo es que no se utiliza en un lugar los que estén los invadidos, los que estén los que están en la dama, o desde si estén los que están en la vida. Sin embargo el virus nos muere de estos rayos, no sé cómo se la dañan en sus ríos. Los que nos mueren, los que nos mueren, el desarrollo de los niños que son los niños que son patios que se han caído, no se han guardado para reacja, no se han aplicado a remoración. Los niños que se han enseñado mucho, son niños que se llaman. Los niños que sepan las prenderían su vida y sobre la vida de los niños que se llaman la vida de las mujeres, la prisa y las puestas. Los niños que se venan a hacer lo mismo, los niños que ellas al menos, Rotaramos de Maldonado, a la taughta de la教ina, que afecta a la escuela de los niños, el mundo ha convertido en el pueblo. Senza el pueblo ha convertido en el pueblo. pienso que a los niños Gioquita y los niños, se mantienen mis en el pueblo. Número un pueblo es consciente de que la opción de Maldonado, no fue detenido para no becas de notation. Los los niños que debieron. de nutrir a las hermanas de en abc enины se nacen a cacotto y inguyan a lide de guanta en in주cava no le sat assassinarás cabal de secas chanidina a la línea ya ni contento no de que negueva in character van de ruban y de que ni quién deni de tunto ningún no nende lo nusy in ver cavendurinan de que una nena que no que nata la nodig a geni tina lide cquictor caco tenía la y su mamá y indorita becaba de givy higwaini becaba kata ningusaba telurina nija ol quaini becaba de ning matu ningi kusa nindi hinchure nanti kihirengi hecubi higitaxi bing in becaba yore nesa tunire ii hika kaiwa kaiwa ire gaguita tanu haño yore nasugunta haño yore tanukunde ire sakajikin jibira kandajikishine jikinda kusanti ijikin jibika nojere dajika becaba kandajikishine jikishine jibira ini becaba de ningusat tunire kai hikagwa ire sana matu nisa tuni gaitaxi ganu oore hika hika nga itaxi te mate kanu gajikunia noasano abanu ini becaba jade nunde mjibia higwa nde becaba zun jibi luli waki ini becaba kajitaxi ganoi uniengwinji indeni nirese ii ii natu ini becaba yon duni nii se ta ninde ide ma nuxoginde inne ene ironite sondide uunkchi bi ite uniyasu. a jini aaku naga unyanku atu nyaa anu nnti dandiriyangde ane soldi mo de nyan anaku haku nyan nondi dandiriyangde ane soldi hatiAK st gyration nii and zаст antiriyan se va a tragar el derecho del derecho a la gente que se les va a trabar, y ahora los que se han enviado los otros derechos del derecho de los derechos, los que viven en los derechos de los derechos de los derechos del derecho childe, el derecho que se les va a trabar, y ahora sí me acabará de ni manchibia aquí pues va a ando y túndo de que su náquan en dante ya casi en el hino y te lo leo rusatón y de de hinú te ganó y no ya gané dunate no yo chico sueño con no no nazi que ningún interno y de yo satón y de y yisai y cargata y de nacuiñite cano y en año cuando cua tiendo te lo lina ni ya o león acá ni doy ni becaba yo de quinto y ni becaba yo con de acá chindo dan de te ganuye ni aganuyo kwanui kusá niatini duire se ni hini hii ni satúni tin a luli hingibi kwa inni becaba kwa nata bahi kusaman hii atina lulire guña tin uire se ningi doto en inukunhire no cuini se hini ya de ne i hita vee he de a ni hani 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 hini hani skoto no hiani heo de becaba yo jí dun a becaba yo ni he jitaba e hininde ire mangi nguqueca en juse se kusá ni ingi skoto no hiani hei o de ini becaba y nandukui jubain tanin doto baire hiko tiawa hiko tiawa tinan di kushilin de neno y jaj i jaj i tisumati se gindu si inire kajiniki nana ya santo sa de hensa hende esa ruba sa xa te digi nana ya santo sa de kukuu ni gindu li daante reata igunide taantiquo todo ide lu sat Fundika indio linda bandaba india raata ide no kundeti ma suku ide nana andeti kukuru ti se un indava tintico ti gara de kashinanaki nondono nakani no sino llorando con la mano sobre esto, en mi nombre no se imaginaba yo, pero no me llevo algo con la mano. sino si hubo algo que les doy, pero yo siempre me llevo algo en su vida, porque yo me llevo a la mano, tuanakani ni da angundano cano a irro a tuji o de ninu nendogon tuji nivano tuanakani de mitekato ni akundo no eko inu tuanakani ni ra tuanakani ni ha andote lulina ni jaol itina lulindi kushinani solol hani hani aniskoto nuiay ni genhi ode bekaba hende inundé rubahi nakote lulina ni jaol kuini hi kinhi ode nundende indiji kinhi kende itatahin ni ku kinna luli ha kundeka teluli kinhi kende iyo de bekaba hende ni ku ni saa nu vihine eninjaa teluli nyohi tinayde se ningendai hei nasaka bekaba nundende indiji nongendai hei ni kuwa ningangatu un vekaba ya nundende indiji nde no teluli na ni jaol na kundunan de tata teluli na ni jaol inni bekaba ya nundende da sabah kandiji nyohi tuni hei koinu de ku nas koko nun da tuanika tuni johi dode chiso no tutu no de se kachinu noa noa ni hei koinu